La décima y última carrera Trata de hacer la delantera al 9, Jardín de Fondo Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 2, Nagoya Medio cuerpo castigando el 5, Smarty Rock Al pescuezo corre el número 8 Atenea, tres cuartos de cuerpo por fuera del 10, Tartagal A la cabeza viene corriendo por dentro el 1, Bruja Perfumista A medio cuerpo mejora abierta el número 4, Delfinita A un cuerpo y cuarto viene corriendo por dentro la competidora Número 6, Malas Juntas en los últimos 600 metros El 9, Jardín de Fondo Dos cuerpos de ventaja la sigue el número 8, Atenea A un cuerpo y cuarto adentro corre el 1, Asturprise A la cabeza sigue mejorando el 4, Delfinita Las de la última ya están en la recta final El 9, Jardín de Fondo de la cabeza La sigue adentro 1, Asturprise Por fuera corre el 4, Delfinita Abierta el número 8, Atenea Por fuera viene corriendo el 7 Y a Samara en los últimos 100 metros El 4, Delfinita la cabeza La sigue adentro 1, Asturprise En los últimos 20 metros Cabeza, cabeza, pasó por fuera el 4, Delfinita Cuerpo y cuarto ganó la última Y cruzaron el disco Un 4, Delfinita la cabeza En los últimos 20 metros Gracias. Gracias.